En el quinto asalto y esto vemos que fue quizá lo más risueño de la pelea y del cuarto asalto. 10 para Barros, 9 para Adrián Flamenco, 40, 36 y medio a favor del mendocino. El viernes 4 nos informa Carlos del Greco en San José La Dormida. Rudy Mayrena Ruiz va a enfrentar a Lucas Baez, Cristian Pacheco, va a enfrentar a Sonia Paladino. Todo esto en San José, en la provincia de Córdoba. A boxear, así arranca la quinta vuelta. Barro Flamenco. El zurdo que tira y hace show. El diestro Johnny, el más cerebral. El que muestra más técnica. El que muestra más argumento para llevarse la pelea por ahora. En la tarjeta de boxeo de primera. Después los jurados dirán. Vamos a ver si es hora de acelerar para Barros. Y otra vez tomar las riendas de la pelea con más autoridad. Es que cuando acorta el recorrido Jonathan Barros, cuando se perfila para atacar, claramente marca la diferencia. Él maneja las acciones. El canto no llegó a destino. Estamos hablando del de Flamenco. El de pantalón rojo. Quinta vuelta. Esperando por Mosquito Lazarte. El campeón sudamericano que quiere ser campeón del mundo. De la categoría minimosca de la FIP. Ante Stamara. El colombiano. Atención Colombia. Atención Miami. Atención Barranquilla. Segunda incursión del colombiano en la argentina. En la otra no le fue bien. Perdió con Narváez. Se va acabando el quinto rampo. Es claro, es claro Jonathan Barros Martín. Con golpes lineales. La cabeza. Para mantener la distancia. No se obstaculiza. Ante el boxeo particular que tiene Adrián Flamenco. Que no lo ha logrado sorprender. Pausado, sereno. Serio el boxeo del campeón argentino de la categoría pluma. 30 finales. Se nos viene el mundial. Mañana dos amistosos. Nigeria, Colombia. Chile, Israel. En la pantalla del AT. Quedan 15. Quedan 10. La zurda de Flamenco. Nunca llegó limpia. ¡Alto! Se acabó. Pausa y venimos.